Mi señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es señor de señores. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mis avisas pa' que lo piquen, que verdad. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no, no te mortifiques, que yo le envío mis avisas pa' que lo piquen. Pa' que lo piquen, en la cara ven, que lo piquen, y en los pies, que yo le envío mis avisas pa' que lo piquen. Los piquen otra vez, en la carretera, en el acero. Que yo le envío mis avipas pa' que los piquen. Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen. Los piquen en el héroe más chiquito pa' que afinquen. Los piquen, los piquen, los piquen. Los piquen en la coja pa' que salga como un lince. Los piquen, los piquen, los piquen. Seguí otro de la esposa y tú de verbo. Los piquen, los piquen, los piquen. Los piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Sí. Los piquen, los piquen, los piquen. Los piquen en los héroe pa' que salga como un lince. Los piquen, los piquen, los piquen. No quiera que se meta, yo quisiera que los piquen. Los piquen, los piquen, los piquen. Seguí otro de los piquen. Los piquen, los piquen, los piquen. Los piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Jesús me dijo que me dieran. Si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifiquen. Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen. Es verdad. Jesús me dijo que me dieran. Si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no. No te mortifiquen. Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen. Oye. Tengo un dios admirable en los cielos, y el amor es espíritu santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo. Y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo. Que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabecino cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo que me riera. Si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiquen. Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen. Es verdad. Tengo un dios admirable en los cielos. Que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza. Y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera. Si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dio. No, 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 no te mortifiquen. Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen. Muy buenas noches amada audiencia de la 94.9 Radio Rema. Bueno, te comentamos que somos del Ministerio Restaurando Vida con Jesús. Está en la casa en Mendoza 1660. Esto es Rafael Calzada. Y el programa se llama Mirando hacia el futuro. Bueno, le damos gracias al Señor por un día más de vida. Gracias al Señor por estar en esta radio. Bendecimos al hermano Facundo que está del otro lado de los controles. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias porque Dios es el que realmente le ha tocado su corazón a él. Para que, bueno, nos abra esta puerta. Y bueno, la gloria siempre es para él, para Dios. Porque nosotros somos obreros en la obra del Señor. Así que siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Todo lo pertenece a él. Porque la palabra lo dice que la gloria es de él. La honra y la alabanza, todo es para él. Bueno, le contamos que recién venimos de la iglesia. Se estuvo repartiendo la comida así en el comedor. Bendecimos a las personas que están colaborando con el comedor. Que hay un hombre que se llama Carlos. Un hermano que, bueno, que trae los videos. Bendecimos a ese varón. Bendecimos al patrón de él que provee todo para que se cocine. También bendecimos a la hermana Susana que es de la panadería de Baigorria. Que también siempre está colaborando con el pan. Que Dios bendiga a esas personas. Y a todos aquellos que realmente colaboran para que la obra de Dios siga hacia adelante. Y bueno, le contamos que... Te vamos a estar pasando el teléfono para que te estés comunicando. Un WhatsApp, 1137-78-1809. O si no, un teléfono de línea que es el 4211-0154. Por si tenés alguna petición. O querés contar algún testimonio. O querés pedir alguna alabanza. Mandá un mensaje. Mandá un mensaje. Y decinos también de dónde estás escuchando la radio. Y bueno, te invitamos a que te quedes ahí. Porque Dios va a estar poniendo palabra en nuestras bocas. Para que vos puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida en este día. Así que... Bueno, le damos gracias a Dios porque ya empezaron a llegar los mensajes. Así que bueno, lo incentivo a todas aquellas personas que están del otro lado. También que estén mandando mensajes. Y si tienen alguna petición. Que bueno, que nos haga saber. Para que realmente estemos orando por la necesidad que tengan. Porque todos tenemos necesidad de Dios. Cada día tenemos necesidad. Y es bueno que estemos siempre buscando de Dios. Porque la respuesta está en Él. La respuesta no está en el hombre. No está en la mujer. No está en los políticos. No está en los gobernantes. Lo que sí tenemos que hacer es orar por ellos. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por los que están en eminencia. Si orar para que Dios les dé sabiduría. Y les dé entendimiento. Y para que hagan bien las cosas. Porque la verdad que tenemos un país hermoso, bendecido. Y yo le doy gracias a Dios por haber nacido en este lugar. Porque la verdad que es un país hermoso y un país rico. Lástima que bueno, los que están arriba a veces se equivocan y hacen las cosas mal. Por eso te invito a que estés orando por este país. Que estés orando por los gobernantes, por todo. No reneguemos del país. Porque el país no tiene nada que ver. A veces escucho a personas que dicen este país. Y bueno, dicen otras cosas que más vale no decirlo. Pero no reneguemos de eso. Tenemos que bendecir. Así como bendecimos nuestro país también. Tenemos que bendecir a todos los países. Porque a Dios le agrada eso. Que nosotros seamos de bendición. Que estemos deseando lo mejor. Y bueno. Eso es lo que te puedo dar de mi parte. Que yo siempre le pido al Señor que realmente. Que esté bendiciendo. A todas esas personas que están orando por este país. Y por todos los países. Porque la palabra también dice que hay que bendecir a Jerusalén. Orar por Jerusalén. Y tenemos que bendecir también ese país elegido. Por el Señor. Ander vino nuestro Señor Jesucristo. Vino ahí. Y bueno. Y todavía lo siguen esperando. Hay gente que sí que sabe que ya vino. Pero hay gente que hoy como están en guerra. Están esperando que el Señor venga. El Señor ya vino. Pero bueno. Ellos lo desecharon. Pero bueno. Hay una oportunidad más. Que Dios siempre nos va a dar oportunidades a todos. Para que realmente busquemos del Señor. Así que bueno. Hay una persona que se ha comunicado. Facundo. Sí, decime. Correcto. Vamos a darle. Mandarle un saludo. Vamos a saludar al Pastor Mario Lencina. Que nos está diciendo. Bendiciones hermanos amados. Bueno. Que Dios le bendiga a este varón. Y gracias por estar del otro lado. Y bueno. Seguramente que el Señor. Este. Le va a estar contestando las peticiones de su corazón. Porque todos tenemos petición delante de él. Solamente que en el tiempo de él. Nos va a dar. Lo que realmente estamos buscando. Porque la palabra dice que él es fiel. Para cumplir todo lo que ha prometido. Así que bueno. Adelante hermanos. Siga confiando en el Señor. Que a su tiempo Dios le va a dar. Lo que está pidiendo. Amén. Bueno. Acá. Tenemos la pastora. Al lado mío. Y bueno. Está un poquito. Con un poquito de tos. Y bueno. Mucho no va a poder hablar. Pero bueno. Por lo menos que sea. Va a saludar. Y. Alguna palabra Dios le va a poner en su boca. Amén. Amén. Saludo a todos los hermanos. Amigos. Que están ahí. Sintonizando. Este. La 94.9. FM. Y bueno. Este. Como dijo el hermano. Estuve. Pasando. Por una bronquitis. Bastante fuerte. Pero bueno. Aquí estoy. Este. Dándole gracias al Señor. Como decía recién el hermano. Eh. Venimos de. Estar ahí en el comedor. De repartir la comida. Y. Este. Le doy gracias al Señor. Porque. La palabra de Dios dice. Te bendeciré. Y serás de bendición. Y le quiero dar gracias al Señor. Porque. Hoy no solamente. Pudimos repartir comida. Sino que también. También. Mandamos. Este. Ahí estuvimos. Eh. Colaborando. Con unos hermanos. Que. Están yendo. A la provincia del Chaco. Y ahí estuvimos. Mandando ropa. Mandando calzado. Y. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Porque. Él es fiel. Y. Y dice que. Él nos va a bendecir. Para que nosotros. Seamos de bendición. No para que nosotros. Este. Nos ven. El Señor nos bendice. Para que nosotros. Eh. Seamos egoístas. Y pensemos solamente en nosotros. No. Él nos bendice. Para que nosotros. Abramos nuestras manos. Y podamos bendecir a otros. No importa. A veces. Eh. Yo escucho que dice. Ah. Pero mientras vos estás cocinando. Eh. Los padres están. Eh. Fumando. Están haciendo esto. Están haciendo lo otro. No importa. A mí no me corresponde. Juzgar. A mí no me corresponde. Este. Decir. Eh. Lo que tienen que hacer. O lo que dejan. No. No hacen. A mí. Lo que me corresponde. Es. Sembrar. Eh. La palabra del Señor dice. Que nosotros debemos sembrar. Dice que no nos cansemos. De hacer el bien. Este. Este. Que la recompensa viene del Señor. Viene de Dios. La recompensa es de Dios. Y la verdad que yo. Eh. Me viene al corazón. De. De poder mandar. Eso donde sea. Ya estuvimos mandando también. A la provincia de Misiones. Eh. Seguramente que si están. Eh. Mirando el noticiero. Eh. La provincia de Misiones está sufriendo. Eh. Sufriendo. Eh. Inundaciones. Eh. Así que. Bueno. Pudimos. Para la gloria de Dios. Mandar también ropa a Misiones. Y. Ahora. Hoy. Este. Mandamos para el Chaco. Así que bueno. Si estás escuchando. Y querés colaborar. Sentís en tu corazón. Decir bueno. Eh. Un granito de arena. Eh. Todo. Un poquito. Cada uno. No podemos. Y yo sé que. De repente. No. No le cambio. Eh. La vida a nadie. Pero. Créanme que. Eh. Porque yo. Yo fui una de esas. Criaturas que han recibido. Este. Un vestido. Eh. Una zapatilla. Eh. Una remera. De. De gente que mandaban de acá de Buenos Aires. Cuando yo era chica. Y en Misiones. Y. Y les puedo asegurar que. Qué feliz que me sentía. Eh. Era usado. Pero para mí era nuevo. Así que yo no me olvido de eso. No me olvido de ese tiempo. Y hoy. Por hoy. Cuando. Eh. Siempre pido fotos que me manden. Cuando mando ropa. Porque. Eh. Eh. Para que la gente vea. Y también. Eh. Siempre estoy poniendo en mi estado. Lo que nosotros estamos dando. Estamos repartiendo. Porque. Porque hay muchísima gente que nos ayuda. Esto no lo hacemos solo. Eh. Nosotros no tenemos ayuda del gobierno. No tenemos ayuda del municipio. Eh. Lo hacemos entre todos los hermanos. Que de repente uno trae una cosa. Otro trae otra cosa. Y. Eh. Estamos dando de comer. Y. Y yo. Le doy gracias al señor. Le doy gracias a Dios. Porque. Eh. Realmente él es fiel. Por eso siempre pongo. Este. Dios siempre fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Así que. Si querés comunicarte con nosotros. Podés estar haciendo. Acá en la radio estamos. Y. Este. Y si por ahí tenés ropa que no estás. No estás usando. Eh. Yo te puedo decir que. Podés ser de bendición. A. A gente que. Que vos ni siquiera te imaginás. Y sabes que. Que hay alguien ahí arriba que está anotando. Y todo lo que nosotros damos. Dice. Bienaventurado. Eh. Bienaventurado. El varón. Eh. El hombre. La persona. Que piensa en el pobre. Dice Dios. En el día malo. Lo librará Jehová. En el día malo. Dios te va a librar. Dice. El que. Al pobre da. A Dios se lo presta. Y Dios no es deudor de nadie. Así que. Yo te aliento de que. Ahí. Ahora que. Estamos. Haciendo limpieza de. 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 De verano. Y guardándola de invierno. Bueno. Esa ropa que no estás usando. Que ahí lo estás guardando. Que. Que ya vas a adelgazar. Y que lo vas a usar. Yo te. 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 Te sugiero que. Lo regales. Lo des. Eh. No como esas personas que. Que bueno. Que lo venden. No. Pero esto lo puedo vender. Eh. Sale cincuenta. Lo puedo vender por quince. No. Regalalo. Porque sabes que. El que al pobre da. A Dios se lo presta. Y Dios no es deudor de nadie. Así que. Este. Comunicate con nosotros. Eh. Realmente. Le doy gracias al señor. Porque hoy estuvo. El hermano Marcelo. Ahí. Este. Llenando la camioneta. Este. Para el Chaco. Y. Y. Le doy gracias al señor. Porque también. También. Hace como quince días. También mandamos. Con el hermano Néstor. Que es. Este. Este. El viaja para misiones. El es camionero. Y bueno. Eh. Y. Y. Todo es como que Dios va acomodando. Para que podamos mandar. Y. Este. Bendecir. A tantas personas. Que no conocemos. Eh. Doy fe. De que. La ropa llega. No. No es que. Que de repente alguien se queda. O sea. Alguien se. Se hace el negocio. No, no. Yo. Les puedo decir. De que. La ropa llega. Donde tiene que llegar. Así que. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a. A Facundo. Le doy gracias al hermano Néstor. Que. Que bueno. Que estos días que. No pude estar. Pero. La obra sigue. Y me. Me encanta. Porque. Este. Eh. Eh. La semana pasada. No pude estar en el comedor. Pero. Las hermanas ahí. Estuvieron presente. Así que. También quiero saludar a Sandra. Que. También ayer le mordió un perro. Le mordió el perro de ella. Así que. Bueno. Espero que esté bien. Que Dios bendiga. La hermana Noemí. A Nancy. Ahí a Mía. Que estuvo ayudando. Que estuvo colaborando. A Teresa. Bueno. A todos los hermanos. Porque. Eh. Yo siempre digo. Somos. Importante. Pero no imprescindible. Y que lindo que es cuando. Eh. La obra. Sigue. Sigue su curso. Sigue. Porque. Porque así tiene que ser. Así que gracias. Gracias. A todos los que colaboran. Gracias a todos los que. Hacen posible. Para que sigamos con el comedor. Para que sigamos. Siendo de bendición. Para. Muchísimas personas. No hermano. Amén. Amén. La verdad que es una bendición. Es poder. Este. Ser parte del ministerio. Ser parte de la obra. Y. Siempre está. En nosotros. Eh. El poder. Este. Participar. También. Porque. Tiene que nacer de uno. De uno. Tiene que nacer de corazón. Dice que tenemos que hacer la cosa. Porque realmente. Nos sale de corazón. Y yo sé que. Cuando sale de corazón. Es porque Dios pone. Dice que Dios pone. Eh. Tanto el sentir. Como. Como el hacer. Y si. Te hace sentir. En tu corazón. Porque Dios te lo puso. Y si tenés que hacer algo. Hacelo. Hacelo. Porque va a ser de bendición. Si Dios te hace sentir. Hacelo. Porque Dios te va a bendecir. Quizás. Lo que vos estás buscando. No lo puedes buscar. Por. Por tu lado. No lo conseguiste. Pero. Si Dios va a utilizar personas. Para darte esa bendición. Que vos estás buscando. Porque Dios es así. Dios actúa. Como. Como. Nosotros no podemos imaginar. De como. Él va a orar. Pero. Él tiene. Muchas estrategias. De como. Bendecirnos. Pero. Sabes que pasa. Que a veces. Nuestra desobediencia. Prenda la mano de Dios. Así que. Si realmente. Sentís en tu corazón. El de querer aportar. Para la obra. Hacelo. Porque. Dios te quiere bendecir. Él. No es deudor de nadie. Porque su palabra. Lo dice. Y él va a cumplir. Así que bueno. Te aliento. A que realmente. Haga lo que Dios. Ponga en tu corazón. Hacelo. Hacelo. Porque el beneficio. Siempre va a ser para vos. Él. Él cumple con su palabra. Y a veces nosotros somos. Este. Somos. Que hoy estamos con emoción. Mañana no. Pasado sí. Y así. Entonces. Si realmente. Sentimos. Algo por la obra de Dios. Hagámoslo. Porque. Eso va a ser de bendición. Y como decía la pastora recién. Si realmente. Hay algo que ya no lo usa más. Que sería bueno. Que lo pueda utilizar otra persona. Que no tiene los medios. Para comprarlo. Porque hay muchas personas. Que están pasando necesidades. Hoy en día. Está. Está. Está todo caro. Los zapatos están caros. La ropa. No creo. Yo creo que todo el mundo lo sabe eso. Ya nos asustamos por los precios. Cuando vamos a comprar algo. Es algo inalcanzable. Pero bueno. Para los hijos de Dios. Dios nos va a proveer. Porque Él. No nos va a dejar en vergüenza. Pero. Si realmente. Tenés. El anhelo de ayudar. Colaborar. Hacelo. Porque la bendición. Está en la puerta. Y Dios te quiere bendecir. Porque dice que Dios. Bendice. A través de la obediencia. Así que bueno. Yo le voy a decir al hermano Facundo. Que esté preparando una alabanza. Así vamos a ir. Desarrollando el programa. Amén. Un enemigo. Me entiende la carrera. Un enemigo. Me entiende la carrera. La vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud. Que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Puedes descansar en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán. Y se llena tu alma de preocupación. Y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Puedes sentarte a sus pies de busco. A sus pies hay paz. Gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará Puedes descansar en su presencia Gracias Señor por tu presencia Puedes descansar en Él en esa noche A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él nunca se agotará Puedes descansar en su presencia Puedes descansar en su presencia Y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo No te mortifiquen Que yo le envío mis a mi papá que lo pique Es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me dejan ni me desamparán Pues mi Dios es Señor De señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo No, 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 no No te mortifiquen Que yo le envío mis a mi papá que lo pique Es verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo No, no te mortifiquen Tú lo ves Que yo le pido mis a mi papá que lo pique Pa' que lo pique En la cara Pa' que lo pique Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá que lo pique Lo pique otra vez Pa' que lo pique En la carrera Pa' que lo pique Y en medio de la cerrada Que yo le envío mis a mi papá que lo pique No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Y lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afinquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la copa pa' que salga como un lince No piquen, no piquen y lo piquen Seguí un otro de la embuste, tú debes lo piquen No piquen, no piquen y lo piquen Y lo piquen en la cara pa' que no me modifiquen Si No piquen, no piquen y lo piquen No piquen en el hueso pa' que salga y pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No quiera que se meta, no quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Seguí un otro de la embuste, tú debes lo piquen No piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me modifiquen Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera y también me dio un no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis avis pa' que lo piquen, es verdad. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera y también me dio no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis avis pa' que lo piquen. Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino toda En mi Cristo y yo todo Bueno, continuamos con la programación Por si recién sintonizaste la radio Te contamos que somos del Ministerio Restaurando Vida con Jesús Y la iglesia se encuentra en la calle Mendoza 1660 de Rafael Calzada Y el programa se llama Virando hacia el futuro Bueno, quería compartir una palabra Que está en Daniel En Daniel 10 Versículos 11 y 12 Cortita nomás Y dice su bendita palabra Así la leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y me dijo Daniel Barón muy amado Está atento a las palabras Que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti Te he sido enviado Ahora Mientras hablabas Esto conmigo Me puse en pie Temblando Entonces me dijo Daniel No temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Fueron oídas Tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Es palabra del Señor Bueno, gracias al Señor Por esta palabra Ojalá Que realmente Puedan estar Todas las personas Que están escuchando El otro lado Puedan sentir Que tú le estás contestando Lo que en un momento Cada uno Puso en su corazón Y ponen tu nombre acá Y me dijo Daniel No sé cómo te llamás El que está del otro lado Mi nombre es Néstor Y yo sé que Dios En su momento Cuando yo dispuse Mi corazón A entender Lo que Lo que Dios Este Estaba Escuchando Lo que yo Le decía Porque Todos llegamos con dolor Al camino del Señor Son pocas personas Que han llegado con amor Creo que el 80 El 90% De la mayoría De las personas Hemos llegado con dolor Al Señor Y cuando llegamos Con dolor Siempre le decimos Al Señor Y le prometemos Muchas cosas Y dentro de eso Dios escucha Todo lo que le decimos Por eso es que Cuando nosotros Disponemos Nuestro corazón A Dios Abrimos nuestro corazón Y le decimos Qué es lo que estamos viviendo Qué es lo que estamos pasando Él está notando Todo lo que estamos viviendo Y sus oídos No se han agravado Dice su palabra Entonces Dice Y me dijo Daniel Barón muy amado Está atento A las palabras Que te hablaré Y ponte en pie A ti he sido enviado Ahora Mientras hablaba Esto conmigo Me puse en pie Me puse en pie temblando Entonces me dijo Daniel No temas Porque del primer día Que pusiste tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Fueron oídas tus palabras A causa de tus palabras Ahora yo he venido No sé qué ha pasado Del otro lado Hermano que está del otro lado Pero Dios Sabe lo que pasaste Sabe Lo que viviste Qué proceso Estás viviendo Qué proceso Pasaste Cuando llegaste El camino del Señor Pero estate atento De que Dios Está Ha tenido Todo Anotado Y lo tiene Todo lo que vos En su momento Le pediste al Señor Cuando dispusiste Tu corazón No sé Qué te ha pasado Algo te ha pasado Seguramente Pero bueno Solo Dios Y vos lo sabes ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que disponer El corazón Y a entender De que Dios Es el que tiene La solución Para cada uno de nosotros Cuando realmente Estamos pasando Un mal momento Y él no se ha olvidado De lo que vos le pediste Él En su momento Él va a responder Lo que vos le pediste Yo sé lo que yo le pedí La pastora Isabel sabe Lo que le pide al Señor Como el hermano Facundo También sabe Cada uno sabemos Lo que le pedimos A nuestro Dios Y él va a responder Pero Tenemos En su momento Tuvimos que disponer Nuestro corazón ¿Por qué? Porque El ángel de Jehová Y Dios utiliza Personas Utiliza personas Vienen personas Nos hablan De parte de Dios ¿Por qué? Porque a veces Este A veces por ahí Necesitamos Que Vengan personas Y nos hablen De parte de Dios Y yo por ejemplo Yo siento Cuando vienen personas De Dios ¿Por qué? Porque mi espíritu Lo siente Cuando es de Dios Yo Ya hay algo Que yo Desde que Empecé a A entender Las cosas de Dios Es que cuando Dios Me habla Yo siento Que es el espíritu Que me habla Porque el espíritu Dice que recibe A lo del espíritu Y lo espiritual Es así Se mueve En el espíritu Cuando es la carne Ya no ¿Por qué? Porque la carne Rechaza lo que es Del espíritu Entonces yo siento Cuando viene una persona Y me habla De parte de Dios Y bueno Dios va a utilizar Personas Va a utilizar Un ángel Y los ángeles Son los pastores Son hermanos Que están consagrados A Dios Que te van a traer Una palabra Y te van a decir De parte de Dios Lo que tenés que hacer Te van a aconsejar De parte de Dios Y tu espíritu Lo va a recibir Y estate atento Porque Dios Siempre va a utilizar Personas A veces va a utilizar Hasta una criatura Va a utilizar Yo he visto Casos de chiquitos Chicos Que Dios lo utiliza Grandemente En una iglesia Hace muchos años He visto Que una nena Menor de 10 años Dios la utilizaba Era una profeta Usted sabe Que se acercaba A esa niña Y le decía A las personas Grandes Agachate Y se tenía que agachar Y bueno Dios la usaba Y Dios le hablaba A través de la criatura A las personas Y bueno Así Dios utiliza A las personas No menospreciemos A las personas A nadie Porque Dios Puede utilizar A cualquier persona Para traerte una palabra Para traerte un aliento ¿Por qué? Porque Dios quiere Glorificarse Él Y se va a glorificar Siempre Que nuestro corazón Este dispuesto Y estemos dispuesto A entender De que solo Él Nos puede dar Lo que nosotros Necesitamos Y si realmente Necesitamos La bendición De Él Tenemos que Disponer nuestro corazón Y creerle Y confiar en Él Y por supuesto Trabajar para Él Porque si trabajamos Eso nos va a ir Enriqueciendo Cada día más Nos vamos a ir Fortaleciendo más En la palabra de Él Vamos a ir Creciendo Creciendo Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros Permanezcamos en Él Y busquemos de Él Día a día Cada mañana Darle gracia en todo ¿Por qué? Porque Él es el que guía Nuestros pasos Él es el que nos da La vida cada día Nos da Que podemos respirar Cada mañana Darle gracia Por abrir nuestros ojos Por ver el sol Cuando sale Y cuando llueve también Porque todo es permitido Por Él Todo Así que hermanos Te aliento a que busques de Él Que dispongas tu corazón a Él Porque Él Te va a responder En el momento Que tenga Tu bendición Dios te la va a dar Porque Él la va a preparar Pero también Nosotros tenemos que generar eso Tenemos que confiar Tenemos que trabajar Y tenemos que Es como el sembrador Tiene que agarrar la tierra Preparar la tierra Y sembrar Y a su tiempo Esa semilla Va a germinar Y va a dar fruto Esto también La bendición también Se va a hacer un proceso Dios nos va a preparar Dios nos va a ir preparando Día a día Pero también tenemos que disponer Nuestro tiempo Nuestro corazón Para que eso suceda Porque Dios lo que busca Es eso Que nosotros Estemos sirviéndole Porque para eso Fuimos elegidos Para servir Para llevar su palabra Para predicar A toda persona A toda criatura Y darle nuestro testimonio A donde Dios nos sacó También Porque A todos nos sacó De algún lado A mí de la droga No me sacó Porque yo Gracias a Dios Nunca me drogué Tampoco Tampoco fui borracho Tampoco ¿Me entiendes? Pero si Me rescató De otras cosas Y bueno Entonces Pero tengo que Dar testimonio De eso De donde Dios Me sacó Y alentar A otras personas ¿Por qué? Porque cuando yo Doy testimonio De lo que Dios Hizo en mi vida Muchas personas Van a decir Bueno Si Dios hizo con vos Eso Conmigo lo puedo hacer Sí Seguro que lo va a hacer Porque Dios No va a ser Excepción de personas Así que Te aliento A que sigas Confiando en el Señor Y si tenés Algún testimonio Nunca te calles Nunca te calles Siempre habla Habla ¿Para qué? Para que otras personas Sean fortalecidas Porque cuando Escuchamos testimonio De otras personas Usted sabe que Nuestra fe va a aumentar Y va a aumentar Grandemente Porque Porque Es como decía recién Si Dios Hizo con esa persona La bendición Que estaba buscando Con vos También la va a hacer La va a hacer Estate por seguro Que Dios Va a hacer Con vos Lo que vos Le estás pidiendo Pero también Tenés que Disponer tu corazón Para que eso suceda Así que bueno Yo te bendigo En esta noche Y bueno Espero que realmente Dios te haya hablado A través de esta palabra Porque Él es fiel Y Estate seguro De que Él no te va a defraudar Que Él te va a dar En su momento Lo que vos estás buscando Amén Así que bueno Este Hay un mensaje Ahí que llegó Y el hermano Facundo Nos va a estar Anunciando Correcto Bueno Saludamos a Lucy González Que nos está viendo A Adrianita Cortés Y a la pastora Eva Benítez Que dice Bendiciones Soy la pastora Eva Benítez Estoy escuchando Nosotros estamos Los miércoles De 20 a 22 Les mando Muchas bendiciones Amén Bendiciones Bueno Aquí estamos Vamos a pedirle Al hermano Facundo Que ahí esté preparando Otra alabanza Y bueno Si querés Comunicarle con nosotros El teléfono El teléfono hermano Así se lo repetimos A todos los Este Ollente Que están ahí Y si querés mandar Un mensaje De Whatsapp Podés estar haciendo Al 11 37 78 18 09 O si querés Comunicarte Con nosotros Al 42 11 01 54 Comunicate Con nosotros Y como reciente Decíamos Si querés Formar parte De esta obra Que Dios Puso en nuestras manos Este El comedor Que tenemos Más o menos Hace 8 años Y bueno Y Y la ropa Este Que enviamos Bueno Yo soy de Misiones Y prácticamente Desde que Me vine de Misiones Nunca me olvidé De De mis raíces Nunca me olvidé De De donde vine Y siempre Siempre fue Fui de mandar Ropa Pero hoy Por hoy El Señor Este Nos manda más Y mandamos Al Chaco Mandamos a Formosa Mandamos a Santiago El Estero Mandamos a Salta Mandamos a Rosario Y Y este Y también Llevamos Ropa Al Melchor Romero A diferentes Unidades carcelarias Porque ahí también Hay pabellones cristianos Que están Nuestros hermanos Y la palabra de Dios Dice Acuérdense De los presos Como si Ustedes Estén Están también Junto con ellos Así que Este La palabra de Dios Dice que no nos cansemos De hacer el bien No nos cansemos No nos cansemos Y yo sé que muchas veces Y más Hoy por hoy Que hay Deslealtad Que no Que Que se corrompió Todo Pero Jesús dijo Ustedes Son la luz De este mundo Ustedes son la sal De esta tierra Nosotros Los hijos de Dios Los que conocemos La palabra del Señor No nos cansemos De hacer el bien Porque dice La palabra de Dios 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 Está diciendo Y se está comprometiendo Dice Que no nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Cosecharemos Si no desmayamos Así que Yo te aliento Que no desmayes Y sabes que Quizás Vos no puedas cosechar Pero si te puedo asegurar Que tus hijos Van a cosechar Porque Porque Dios No es deudor de nadie Dios no es deudor de nadie Y la palabra dice Que Nada de lo que hacemos Para Él Va a quedar sin recompensa En esta tierra Y más allá La vida eterna Así que Que hermoso Que hermoso Es conocer La palabra de Dios Que hermoso es leer la Biblia Porque ahí están Todas las instrucciones Ahí están todas las promesas Que Dios tiene Para con nuestras vidas Y que bueno que es Que aquí Lo que leyó el hermano Que dice Que desde el primer día Desde el primer día Que dispuso Daniel Que desde el primer día Que dispusiste Vos Carlos Vos Adriana Vos Marcela Vos Desde que dispusiste Tu corazón Vos Héctor Vos Mario Desde que dispusiste Tu corazón Quizás Decir No pero Dios A mí no me escucha Sí Desde que dispusiste Estás disponiendo Tu corazón Porque muchas veces Oramos Muchas veces Clamamos a Dios Pero no disponemos No disponemos Nuestro corazón Jesús dijo Este pueblo De boca me adora Pero su corazón Está lejos de mí Muchas veces En nuestra boca Tenemos a Dios Pero nuestro corazón Pero nuestro corazón Y Dios dice Aquí en su palabra Dice Desde el primer día Que dispusiste Tu corazón Dispone tu corazón Porque podemos hablar Pero no disponer Nuestro corazón Así que Si querés Comunicarte Con nosotros Si tenés algún pedido De oración Vamos a estar Orando por tu vida Y vamos A una alabanza A una alabanza A una alabanza Rey de la creación Soberano Señor Soberano Señor Dios te amo Tu gracia Tu poder Cobran en mí Príncipe de paz Príncipe de paz Autoridad Donde la vida Eres tú Por tu sangre Y tu muerte Con la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida En adoración En adoración Rey de la creación Soberano Señor Dios te amo Dios te amo Tu gracia Tu poder Obran en mí Obran en mí Con la cruz Y tu perdón Puedo ahora Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Postrado a tus pies Te ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida En adoración Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Te ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida En adoración Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adorarte Adorarte Puedo ahora Mi Dios Adorarte Postrado a tus pies Te ofrezco mi vida Si ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida Y mi corazón Mi amor Mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Y mi corazón Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida En adoración En adoración Me rindo ante ti Que yo le envío mis avispa Pa' que lo piquen Que es verdad Jesús me dijo Que me riema Si el enemigo Me tiende en la cadena Y también me dijo No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis avispa Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avispa Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen En medio de la ceja Que yo le envío mis avispa Pa' que lo pique Si Lo piquen En el dedo más chiquito Pa' que afiquen роз piquen Los piquen Los piquen Los piquen williss Wake Todo el depón Tú debes Lo piquen Para que no me mortificuen Siga, sí стan ¿Lo piquen, lo piquen? Lo piquen en los huesos pa' que salga y pa' que brinca lo piquen, lo piquen, lo piquen si no quiera que se meta yo quisiera que lo piquen lo piquen, lo piquen, lo piquen se pudo de ronco y que te de duro piquen, lo piquen, lo piquen lo piquen en la cara pa' que no me modifica Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen. Tengo un dios admirable en los cielos, que el amor es espíritu santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha dicho que abecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen. ¡Qué verdad! Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía, si solo tú tienes palabras de vida? No soy nada. Separado de ti, no soy nada. No, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. Pierdo la esperanza, muero. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía, si solo tú tienes palabras? ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Si solo tú tienes palabras de vida ¿Cómo voy a alejarme de ti? Fuente de vida Tú me diste la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti? Mi Dios y mi guía Si solo tú tienes palabras de vida Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho que a vecino cola en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fusta Bueno, continuamos con el programa Bueno, estaba escuchando esa alabanza que dice Solo tú tienes palabra de vida Y la verdad que sí Leemos la Biblia, ahí está la palabra La palabra que nos da vida La palabra que nos da esperanza La que nos sana Por eso es bueno poder leer todos los días la palabra del Señor Porque ahí tenemos la respuesta De todas nuestras necesidades Y de todas las dudas que podamos llegar a tener Ahí está la solución Ahí es el manual de introducción Es la palabra del Señor Así que si realmente no lo estás haciendo Empezá a leerla todos los días Aunque sea un versículo Dios te va a hablar Porque ahí está la respuesta Él la tiene A veces buscamos en las personas Pero no vamos a encontrar en las personas Quizás tengas alguna duda Bueno, acércate a un siervo de Dios Y ahí te va a estar hablando de parte de Dios Pero si podés leer por tu cuenta la palabra Cada mañana cuando te levantás Lee algo Lee porque eso te va a ir refrescando la memoria Y te va a ir alentando cada día A que continúe buscando de Él Porque esto no es como leer el diario Como leer una revista La palabra del Señor siempre te va a dar algo Vos lees un versículo hoy Y te va a dar la interpretación Y si no la entendés Pedíle al Señor que te dé la sabiduría Para entenderla Y mañana vas a leer otra Y así vas a ir refrescando la memoria Cada día Y eso va a ir guardándose en tu interior En tu corazón Para que Para aquel día Que cuando Dios te ponga una persona En una parte De cualquier lado Y no tengas la Biblia Ya el Espíritu Santo Te va a dar esa palabra Para que le dé la persona Pero si no leemos ¿Qué le vamos a dar? No le vamos a dar nada Porque dice que Damos lo que tenemos Y si estamos vacíos ¿Qué le vamos a dar? Entonces por eso tenemos que Cada día leer sus palabras Para poder tener Un almacenamiento de palabras Porque va a llegar un momento En que por ahí No llegan a sacar la Biblia ¿Y qué vamos a hacer? Si no nos llenamos De la palabra de Dios Es preferible Llenarnos de la palabra de Dios Y no llenarnos de algo Que realmente Que nos mantenga vacío Y el enemigo Lo que busca es eso Que nosotros No busquemos de Dios ¿Para qué? Para tenernos vacíos Pero si realmente Vencemos eso Y buscamos Nos instruimos Por ejemplo Ahora es una bendición Todos los jueves En la iglesia Estamos con estudio bíblico Y eso es bueno Porque estamos creciendo Estamos buscando Cada día más De la palabra del Señor Y eso es bueno ¿Sabe por qué? Porque realmente Es como decía recién Va a llegar un momento Que Que no vamos a tener La Biblia en la mano Pero si vamos a tener Palabras dentro De nuestro corazón Nuestra mente Nuestra mente Va a estar abierta Para poder dar Palabras A aquellas personas Que están necesitadas Porque para eso Estamos preparándonos Para que realmente Podamos ayudar A aquellas personas Que necesitan de Dios Y hay tanta gente Que necesita de Dios Lamentablemente A veces las personas Buscan caminos equivocados Buscan caminos Que realmente No tienen Un buen fin Así que Realmente Si realmente Buscas de Dios Hoy por hoy Dios te va a dar La sabiduría Para poder hablarle Pero también Tenés que instruirte En la palabra Busca Leé Y preparate No está mal Que hagas estudio bíblico Y que vayas A donde sea Pero estudia Estudia la palabra Porque realmente Esta es la que nos va a llevar A un buen puerto Porque así como Le habló Dios A José Le dijo Que no se aparte Ni a diestra Ni a siniestra De la palabra Del Señor Que realmente Esté siempre Guiado por la palabra Porque eso es lo que Nos va a llevar A un buen término A un buen A un buen camino A poder A aconsejar A la otra persona Porque realmente Tenemos que estar Lleno de Dios No podemos estar Con lo que ya Vivimos Hace días atrás O hace años atrás Tenemos que ir evolucionando Día a día Tenemos que ir creciendo Porque Porque si vamos buscando más Dios nos va a dar más Pero si no buscamos Dios no nos va a dar nada Pero si buscamos Y nos esforzamos Si Dios nos va a dar Entendimientos Nos va a dar sabiduría Para seguir creciendo Porque Tenemos que seguir creciendo En el camino del Señor Tenemos que estar Seguir creciendo Ya no tenemos que estar sentados Yo he estado En otras iglesias Muchos años sentados Y digo yo Señor Tantos años He perdido tiempo Y digo bueno Y ahora que tengo La posibilidad De trabajar Y bueno Lo aprovecho A veces se me complica Para venir Como el lunes pasado Pero bueno Cuando Me siento vacío Cuando no vengo para acá Me siento un poco incómodo Pero Bueno El lunes pasado Lamentablemente No pude hacerlo Porque bueno Tenía otra emergencia Que hacerlo Pero si Usted sabe Que yo me sentía Como que Como que estaba en deuda Con el Señor Y eso es lo que me inquieta A mí Porque Porque Como que Hay algo adentro mío Que Bueno Quiero servir a Dios Quiero agradar a Dios Como sea Como sea Yo sé que Dios Me va preparando Día a día Con Lo estoy haciendo Con errores Con aciertos Como sea Pero Lo importante es que voy Voy avanzando Voy creciendo Día a día Y eso es lo que Por ahí Me impulsa A seguir A seguir A seguir A seguir Porque Yo sé que Dios Tiene un propósito Con mi vida Como la tiene Con vos hermanos Que estás al otro lado Como lo tiene Con la pastora Isabel Como lo que tiene Con Facundo Dios tiene un propósito Con cada uno de nosotros Es un poco Lo que la palabra De Dios Nos hablaba hoy Que tenemos que Disponer nuestro corazón Porque si nosotros Disponemos nuestro corazón Ahí es donde Dios Le agrada A donde Dios dice Bueno Acá está Ahora yo Me voy a glorificar En esta persona ¿Por qué? Porque dispuso su corazón A entender Cuando disponemos Nuestro corazón Y bueno Entonces ahí es donde Dios Se va a glorificar ¿Por qué? Porque a veces Dios no nos va a obligar A hacer algo Si no nos sentimos ¿Me entiendes? Dios no es Atrevido Él quiere que nosotros Abramos nuestro corazón Para que Él Empiece a morar Empiece a reinar Y empiece A obrar en nuestras vidas Y a través de nuestras vidas En nuestra familia Y en nuestra generación ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse En nuestra vida Que seamos testimonios Que seamos testimonios vivos Testimonios para otras personas Que realmente necesitan Así que bueno Te aliento a que realmente Busques de Dios Porque Estamos en los últimos tiempos Y Dios no quiere que se pierdan Nadie Pero Tenés que disponer tu corazón Así que bueno Te aliento a que busques de Dios Dispone tu corazón Para que Dios Empiece a morar En tu vida Y no No te pierdas Esa bendición Porque Dios Este Está Ahí a las puertas Dice Yo golpeo Y llamo Dice Y Si vos le abrís Tu corazón Él va a entrar Y va a morar Y Él va a hacer En tu vida Lo que realmente Él planificó Para vos Y tu familia Amén 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 Bueno Nos estamos despidiendo hermano Este Ya estamos en hora Si Un mensaje Que llegó ahí A Al finalizar el programa Si Facundo Bueno Saludamos a Marcela Guzmán Que nos está viendo Y a la Iglesia Pentecostal Con pasión de Jesús La pastora Paola Gloria a Dios Bueno Nos estamos despidiendo Hasta el próximo Este Hasta el próximo Lunes Si Dios quiere Y bueno Te invitamos Si no estás congregando Si nunca Conociste una Iglesia Evangélica Este La dirección De nuestra Iglesia Es Mendoza 1660 Rafael Calzada Y tenemos El día de mañana Tenemos A las 19 y 30 Tenemos oración El El jueves A las 19 Hora Tenemos Estudio Bíblico Y El domingo A las 19 Hora También tenemos Reunión General Así Así que bueno Que Dios Te bendiga Y como Dice Decía recién El hermano Néstor Lee la Biblia Agarra una Biblia Busca ahí Busca en tu biblioteca Es la Biblia que tenés ahí Que sacale el polvo Y este Y ponete a leer Ponete a leer Dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera En mi camino La palabra de Dios Nos alumbra Para que nosotros Caminemos Para que nosotros No nos desviemos Y nos da sabiduría Nos da sabiduría Nos alienta Y nos hace saber Lo que es la voluntad Del Señor Para nosotros Es el manual De instrucción Ahí Dios dejó Escrito Cómo quiere Él Que nosotros Vivamos En este mundo Y este Hasta que Él venga Por nosotros Que Dios Te bendiga Amén Que Dios Le bendiga A todos los hermanos Que estuvieron del otro lado Y bueno Los esperamos El lunes que viene Dios los bendiga Y que tengan Una semana bendecida Todos Amén Y amén Que Dios los bendiga